Compañeros, compañeras, en el año 2017 hicimos historia cuando en Libertador ganamos por primera vez una elección legislativa derrotando a cambio a Jujuy y la UCR con la movilización obrera y popular para defender su voto, nos plantamos ante los poderosos y dijimos lo que nunca antes se dijo en esa institución, el Consejo Deliberante, por primera vez nos pronunciamos y se pronunció ese consejo en contra de los despidos del empresario Blaquier, que se cree dueño del Libertador del Departamento del Edesma y de toda la provincia. Nos plantamos ante los poderosos de esta manera, compañeros, estuvimos en cada lucha siempre del mismo lado, junto a los trabajadores, presentando más de 50 proyectos a favor de los trabajadores, la mujer y la juventud, como la provisión de despidos, el pase a planta permanente de los precarizados, como también que cobren los funcionarios y los concejales igual que una maestra y el reclamo de los estudiantes por las becas. Demostramos desde nuestras bancas que estas son un punto de apoyo para fortalecer las luchas de los trabajadores, la mujer y la juventud y estar abiertas para la organización de ellos y de ellas. En esta crisis económica no todos pierden. La familia Blaquier del ingenio Ledesma acumula una ganancia solamente en la zafra anterior del 2017, de 277 millones de pesos y tiene una fortuna de 800 millones de dólares. Es la familia número 30 más rica de este país. Mientras a los jóvenes les cierran carreras, terciarias, tecnicaturas y trabajan en la precarización total. Mientras a los trabajadores azucareros lo despiden, se cuentan ya más de 120 despidos en el ingenio Ledesma. Mientras a las familias que viven en la localidad de Libertador y alrededores, los condenan día a día a ser víctimas de crisis y de una situación de crimen social por la falta de obras públicas, por eso desde las tierras de Blaquier venimos a este acto a decir que cada vez con más fuerza hay que enfrentar a los poderosos para dar vuelta a la historia y que la crisis la paguen quienes la generaron, los grandes empresarios y subpolíticos de los partidos patronales. Tenemos un nuevo desafío, compañeros y compañeras, este es el desafío de organizarnos miles para enfrentar el ajuste del gobierno y de las patronales, construyendo una fuerza política que emerge desde abajo y que sea capaz de vencer. Nada más, compañeros.